En 1960 se prohibió toda entrevista con Sor Lucía a menos de un permiso especial de la Santa Sede. Entonces uno no se puede entrevistar con Sor Lucía a menos que la Santa Sede lo autorice. O uno sea cardenal, si uno es cardenal se puede ir. El 17 de mayo de 1955 el cardenal Otaviani había ido, como prefecto de la Sagrada Congregación para la Fe, al Carmelo de Coimbra, donde estaba Sor Lucía. E interrogó a Lucía sobre el tercer secreto. El mensaje no tiene que ser abierto antes de 1960. Y le pedía a Sor Lucía por qué, porque entonces aparecerá más claro. Sabemos que cuando murió Pío XII, el sobre del tercer, la tercera parte del secreto permanecía cerrado. Pío XII no abrió el sobre. Pío XII no abrió el sobre. De modo que cuando Juan XXIII llegó al sumo pontificado, el 17 de agosto de 1959, el futuro cardenal Paul Philippe se fue a Castaigaldorfo con el sobre cerrado. Juan XXIII lo quería leer. Pero al llegar el cardenal dijo, lo voy a leer un poquito más tarde. Hizo venir a un traductor de portugués, a Monseñor Pablo José Tavares. Y más tarde lo dejó leer el secreto al cardenal Octaviani. Estamos hablando de 1959. Cuando leyó el secreto, Juan XXIII dijo, esto no concierne a los años de mi pontificado. Y el 8 de febrero de 1960, una nota de prensa de Ciudad del Vaticano, día 8, febrero de 1960, es probable que el secreto de Fátima nunca será hecho público. Entonces, no se publicará. Llega al concilio. ¿Qué mejor oportunidad para consagrar al mundo al corazón inmaculado de María con la devoción interparadora? No. Hubo varios intentos de obispos como Monseñor Proenza Sigó, obispo de Diamantina en Brasil, que reunió hasta 510 firmas de obispos para pedir eso. Y luego vino al poco tiempo con otras 250 firmas, o sea, 760 firmas de obispos sobre 2.100 obispos. No. Al contrario, hubo todo un complote en el concilio para que no se condenara al comunismo. El comunismo no fue condenado en el concilio. A pesar de todos los intentos que hicieron los obispos, como debía de ser. Pablo VI encargó, cuando llegó Pablo VI al asumo pontificado, en febrero de 1967, encargó al cardenal Octaviani que hiciera público de que el secreto no sería divulgado. Sin embargo, en mayo de 1967, Pablo VI fue hacia Fátima para conmemorar los 50 años de la aparición. Se entrevistó, bueno, se entrevistó. Tuvo un momento en que llegó a Solucía, se pudo acercar al Santo Padre y ofreciéndole una palia, una palia. Ahora, quiero hablar con usted a solas, le dijo al Santo Padre. Mire, no es el momento. Y si quiere comunicarme algo, dígaselo a su obispo y él me lo comunicará. Sea bien obediente a su obispo. No hizo caso tampoco el Papa Pablo VI. Sabemos que él fue el que un poquito, pues, apagó el mensaje de Fátima. En 1977, voy pasando muy rápido, pero no tenemos mucho tiempo tampoco. El 11 de julio de 1977, ¿saben quién se entrevistó con Solucía? Se entrevistó con Solucía el cardenal Albino Luciani. Juan Pablo I. Era cardenal, podía entrevistarse sin ninguna limitación, porque había, ya digo, censura, el santo oficio. Se entretuvo casi dos horas hablando con Solucía. Cuando salió del Carmelo estaba pálido. Incluso impresionó a las personas que estaban presentes. Las fotografías que se tomaron en ese momento y a principios de 1978, cuando predicó la cuaresma en su país natal, lo muestran con una expresión que no le era habitual, extremadamente serio. Durante esta estancia en Fátima, pues, con su hermano y su cuñada Eduardo y Antonieta Luciani, se dieron cuenta de que el cardenal estaba absorto, pensativo y firme. Una tarde, después de la cena, Antonieta se dio cuenta, de golpe, de la palidez extrema y de su angustia. Él se disculpó de no poder dar explicaciones, tomó su breviario y se retiró a su recámara. Y lo mismo al día siguiente. Como buena ama de casa, le preguntó si no le había sentado mal alguna cosa. Y el cardenal le dijo, estaba pensando en lo que me dijo Solucía. Y añadió, el secreto es terrible. Predicó la cuaresma antes de ser elegido Papa de 1978 y en todas sus pláticas de cuaresma, recomendaba rezar el rosario para no caer en la apostasía. Apostasía. El 13 de mayo de 1982 y el 25 de marzo de 1984, el Santo Padre hizo un acto, digamos, de consagración, podemos decir, de ofrecimiento, ¿verdad? O sea, ofrecimientos del mundo al corazón inmaculado de María. Ofrecimientos del mundo al corazón inmaculado de María. El 13 de mayo estuvo el Santo Padre en Fátima. ¿Se acuerdan que para dar gracias a la Virgen de haber sido, de haber muerto con el atentado del año precedente? El Santo Padre en la homilía dijo lo siguiente, algo curioso. ¿Creéis que os enseña un secreto? Es algo que simplemente no es un secreto. Rezar mucho y rezar todos los días el rosario. Esperamos. ¿Alguna gracia, Adán? En fin, habría muchos más momentos en los cuales vemos que eso Lucía dijo no, y el Papa no hizo. Por ejemplo, el 25 de marzo de 1984, el Papa repitió el acto que había hecho en 1982, dijo lo siguiente, te ofrecemos y consagramos de modo especial los hombres y las naciones que particularmente necesitan esta ofrenda y consagración. El Santo Padre reconoce que hay pueblos que necesitan la consagración del corazón de la gloria de María, pero no lo hizo. Te ofrecemos y consagramos de modo especial hombres y naciones que necesitan particularmente esta ofrenda y consagración. No habló de Rusia, explícitamente, y no lo hizo con todos los obispos del mundo. En fin, le digo, podríamos hablar de muchas cosas, pero queda poco tiempo. Entonces, podemos decir con toda certeza que actualmente todavía no se ha llevado a cabo lo que pidió la Santísima Virgen María en Fátima. Consagración de Rusia al corazón inmaculado de María y aprobación y difusión de la devoción reparadora de los cinco primeros sábados de mes. Y esa consagración de Rusia al corazón inmaculado hecha por el Papa en unión con todos los obispos del mundo en un acto solemne de reparación. Dijo la Virgen, se hará, pero cuando se haga será demasiado tarde. Bueno, no dijo demasiado, esa palabra la puse yo, será tarde. Hay mucha gente que anda inquieta, ¿y qué contiene el tercer secreto? La tercera parte del secreto. La tercera parte contiene lo que sigue de la segunda parte. Y empieza con esa frase. En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. Como diciendo, ¿quién sabe en otras partes? Porque habrá grandes persecuciones contra la Iglesia y el Santo Padre. Segunda parte del secreto. Entonces, ¿qué sabemos del tercer secreto? En primer lugar, que los papas no lo han querido difundir. En segundo, que dijo Lucía, a partir de 1960 estará más claro. Una profecía empieza a ser más clara cuando se empieza a cumplir. O sea, lo lees, ¡ah, pues sí! ¡Ah, pues sí! Entonces, podemos decir que a partir de 1960 se está cumpliendo lo que la Virgen dijo. Sabemos que el tercer secreto no habla de nada que sea muy alegre. Si no, lo hubiéramos publicado. ¿No? Y tampoco habla de la fin del mundo. Porque la Virgen dijo, después se le dará al mundo un cierto tiempo de paz. Tampoco no es una guerra nuclear. Monseñor Doamaral, el actual obispo de Fátima, ¿verdad? Dijo lo siguiente, el 10 de septiembre de 1984. El secreto de Fátima no habla ni de bombas atómicas, ni de cabezas nucleares, ni de misiles Pershing o SS-20. Su contenido concierne solamente nuestra fe. Él leyó el secreto. Al actual obispo de Fátima. Su contenido concierne únicamente nuestra fe. Y dijo el mismo obispo, la pérdida de la fe de un continente es peor que la destrucción de una nación. En 1984, el cardenal Ratzinger, actual prefecto de la congregación de la fe, leyó el secreto y lo habló en él, en la... Examen sobre la fe, una cosa así. Me acuerdo muy bien. Y declaró el cardenal Ratzinger, él leyó el secreto. El tercer secreto trata de los peligros que amenazan a la fe y a la vida cristiana y por lo tanto al mundo. Entonces, podemos decir, yo diría un poquito en conclusión, que ese tercer secreto probablemente anuncia una apostasía casi universal. Y que quizás da algunas precisiones concretas, fácilmente reconocibles. Y que habla de las graves deficiencias de las amas consagradas, sacerdotes, religiosos, religiosas, obispos. Y quizás también de los miembros de la jerarquía y de los sumos pontífices. En Portugal se conservará siempre el domo de la fe. Entonces, precisamente, miren, con esta finalidad, ya digo, no sabemos el tercer secreto, no ha sido publicado, no se sabe su contenido. Precisamente con esta finalidad es por la que mañana, el día de mañana, 22 de agosto de 1997, en Fátima, los obispos de la fraternidad van a rezar, van a pedir a la Santísima Virgen María. Le digo, no para suplir lo que pidió la Virgen al Santo Padre y a los obispos del mundo entero, sino para implorar a la Santísima Virgen que, por favor, se digne hacer venir pronto esa hora en la que se cumpla su promesa, se cumpla su petición, lo que ella ha pedido. ¿Verdad? Y creo que es un motivo para rezar. Sabemos todo lo que la Virgen puso en esas palabras, consagración de Rusia y devoción reparadora a su corazón inmaculado. No se ha cumplido, nosotros pedimos al cielo que eso se lleve a cabo. Digo, el intento de la fraternidad no es el de reemplazar a nadie, es el de implorar al cielo que esa hora no sea demasiado tarde. No sea demasiado tarde. Entonces, mañana será un día de reparación y un día de plegaria. Saben que el Santísimo Sacramento estará expuesto todo el día para que podamos rezar, podamos pedir. Si no podemos venir a la adoración, procuremos hacerlo en nuestros hogares. Pidámosle mucho a la Virgen María, Madre mía, que el Santo Padre finalmente no sea sordo a tus plegarias, cumpla con lo que tú pides y pueda dársele al mundo un tiempo de paz. Pidámosle pues esto al corazón inmaculado de María.